La bola a la línea, una doble falta, ahora un punto directo de saque, el juego inicial. Punto directo de saque, el señor, es de nuevo. En el continente australiano es el de servicio y volea. Ahí atacaba otra vez por si acaso. Estamos con 15 iguales. ...de 2 metros y 8 centímetros, que es el más alto del circuito del ATP. Perdió con Karlovich en 4 sets en la segunda. Todo lo demás, como digo, son futuros... ...y sigue habiendo pedido únicamente... ...así que un rival... ...sí, sí, absolutamente incómodo este Paul Bacanelo. ...ventaja en contra con segundo servicio. ¡Uy! Como ha presionado Bacanelo... ...con segundo... ...una doble falta y un ace en este juego... ...de momento no está teniendo... ...desmayados están los... ...as pelotas. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Pues entró. Pues entró. Le dio esa opción a Nadal de seguir jugando el punto y el español técnico haciéndose con él. Le dio esa opción a Nadal de seguir jugando el punto y el español técnico haciéndose a Nadal de seguir jugando el punto y el español técnico haciéndose a Nadal de seguir jugando a Nadal de seguir jugando el partido. Le dio la pasada semana en Croacia a volante. Le dio la pasada semana en Croacia a volante. Le dio la pasada semana en Croacia a volante. Le dio la pasada semana en Croacia. La pasada semana en Croacia a volante. El primer servicio está ahora mismo con un 65% de primeros saques. Le ha encantado Falta y ha corregido el línea, ha corregido el silla. A la jueza de línea que cantó Falta. Ahí vemos otra vez esa bola. Y parece buena. Ha sido Pascal María que ha corregido. Así que dos más. Repito el punto. Estamos con 15-30. Y aquí en este segundo set ha bajado bastante, bastante. A ver si aprovecha el momento Nadal que tampoco ha llevado una semana tranquila. Después de la tercera doble falta de Bacanello. Sí, señor. Ha salido un resto alto. Qué poquito levantó esa pelota, Rafa. Sí, señor. Servicio a la línea. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Qué bien. Está jugando en la red del australiano. Perdido y además el set que cedió. Perdido y además el set que cedió. No. Sí, señor. Bien jugador de nuevo. Muy bien. 30-40. Perdido y además el set que cedió. Perdido y además el set que cedió. Perdido y además el set que cedió. El partido está más animado ahora que en todo el primer set. El partido está más animado ahora que en todo el primer set. Ha dejado falta la fuerza de línea. Y Nadal le ha dado el punto ahí. Así que estamos con 40-0. Dos aces de Pancanelo. Bien jugado. Gana en blanco Suso. Conseguiría ponerse con 5-3. Muy cerca ya de Seres. Finalista mañana. Bien jugado. Gracias. 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 Y de momento 0-15. Llega 9. Gracias. Gracias. Doble falta. Y ha señalado a Bacanelo que no parece estar muy de acuerdo con la decisión de Pascal María. Y es que el australiano lleva toda la semana protestando aquí. Lleva desde el lunes. Ya no sabe qué hacer el silla con él. Desde el lunes lleva protestando Bacanelo. Si hace sol, porque hace sol. Y si le cantan falta, porque le cantan falta. Eso es doble falta por mucho que le pese al australiano. Parece un poquito harto ya Pascal María. Y darle explicaciones a este australiano que está haciendo en cualquier caso la mejor semana. de este año. El partido y meterse en la final de los internacionales de España en pista rápida. Buen tiro. Con una bolea de revés. Termina ganando nada del último punto. 7-6 y 6-4 para el español. Una firme promesa para el futuro del tenis nacional. Este mallorquín de 17 años recién cumplidos. que promete, promete y que sin duda va a llegar a los puestos más altos del tenis mundial. Primera semifinal del Villa del Espinar que se disputa por decinoctava ocasión aquí en la provincia de Segovia. Así que ya tenemos un primer finalista para mañana. El segundo saldrá del partido que juega en el checo Tomás Tir y el francés Nicolás Mou. Ahí viene a Nadal fotografiando. Todo desde aquí, desde el Espinar. Gracias por su atención y hasta mañana.